El titular de Finanzas Públicas sigue esperando un informe de la CONRED respecto a la ampliación presupuestaria que dice necesitar, aunque recientemente le trasladaron 27 millones de quetzales. ¿Para qué quiere recursos adicionales? Si es para una posible emergencia, nosotros tenemos recursos para esa emergencia. Es decir, no los vamos a utilizar si no se da la emergencia, porque desafortunadamente Guatemala no cuenta con muchos recursos provisionados para un evento y por lo tanto no lo vamos a otorgar a una institución si no lo necesita y si no justifica su gasto. No ha pasado ningún informe y no ha pasado nada. Y yo les reitero a ustedes, ellos ya tuvieron un aumento significativo de 27.49 millones de quetzales de un año para otro. No es posible que a estas alturas del año no tengan recursos. Gracias por ver el video.